Frente al alto grado de deforestación que afecta a la provincia, el Gobierno Nacional, a través de las juntas parroquiales, ejecuta el denominado Plan Nacional de Reforestación, que tiene como meta, a finales de año, sembrar árboles nativos en 20.000 hectáreas de la provincia. Este año el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Medio Ambiente, le entregó la responsabilidad a la Asociación Provincial de Juntas Parroquiales de ejecutar en Esmeraldas el Plan Nacional de Reforestación. La plantación que estamos realizando son plantaciones de tipo ambiental, en la cual los finqueros identifican las especies que son principalmente especies nativas, las que ayudan a la conservación, las que son de largo crecimiento. No aceptamos plantaciones como balsa o teca por ser exóticas. Al momento son ocho las juntas parroquiales que suscribieron el convenio con la asociación e iniciaron el programa de sembrío de las plantas. Ya en la provincia de Esmeraldas tenemos ocho parroquias que están iniciando el proceso, está en Calderón, Santa Rita en San Lorenzo, Colón Eloy, Las Peñas en Eloy Alfaro, en Río Verde está Chontaduro, en Atacames está la Unión de Atacames y en el cantón de Muisne están San Gregorio y San Francisco. 27 juntas más ya entregaron las fichas de inscripción para también integrar dicho plan nacional. Así es, nosotros estamos trabajando con un equipo de técnicos con los cuales estamos llegando a compromisos de que debemos hacer la plantación lo más eficiente posible, tomando en consideración el calendario agrícola porque no podemos plantar en cualquier temporada. El ingeniero Tomás Cuello, responsable de la ejecución del Plan Nacional en Esmeraldas, explica la cantidad de hectáreas que serán reforestadas hasta que culmine el presente año. La proyección es plantar a nivel nacional 20.000 hectáreas por año. En este momento en la provincia de Esmeraldas tenemos el convenio ya para firmar, para plantar 1.721 hectáreas, es decir, que tenemos que plantar 924.000 plantas en este año. El presupuesto que tenemos para este proyecto es de 1.300.000 aproximadamente. Carlos Sosa, Telecosta.